qué pasa chavales qué tal estáis espero que estáis súper bien hoy os voy a hablar sobre la propa menstrual yo como cualquier mujer tengo la regla y llevo desde los la primera vez que tuve la regla fue a los 11 años desde entonces he estado utilizando tampones y compresas y nada yo pensaba que las compresas y los tampones eran un producto de higiene muy seguro que era algo sano para el cuerpo era muy normal para utilizar pero después de hacer un poco de investigación me di cuenta de que hay muchos productos químicos dentro de los tampones y las compresas que son muy tóxicas para el cuerpo cuando más investigaba más mal rollo me daba utilizar esos productos y al investigar un poco buscando otras alternativas para utilizar en mi tiempo menstrual encontré esto que es una copa menstrual yo lo he comprado de la compañía orgánica que lo pone ahí en la copa no sé si mi cámara está enfocando pero espero que sí es una copa como ves así que tiene esta tira de abajo para ayudarte sacarlo de tu cuerpo etcétera yo he estado utilizando esto ya dos meses y me flipa así que nada quería contar un poco sobre este producto y nada vamos a por ello lo que me encanta de esta copa es que está hecho de una silicona médica hipoalergénica no tiene productos químicos en él no está hecha no está perfumada no está teñida ni nada es como lo hacen así y así es y ya está estoy hablando fatal hoy lo siento me encanta porque en los tampones por ejemplo no estoy tan segura en las compresas pero en los tampones tienes un riesgo muy alto de de obtener el síndrome tóxico shock o shock tóxico no sé cómo se llama en español creo que es así en inglés es toxic shock syndrome que es un síndrome muy muy peligrosa vamos un síndrome que te puede matar si no si no llegas al hospital a tiempo esto no te no te puedes contagiar de nada peligrosa porque no está hecho de químicas químicos químicas químicos tóxicos tóxicas lo bueno de estas copas es que ahorras un montón de dinero dependiendo de cómo de fuerte tienes la regla cada mes a lo mejor tienes que comprar tampones y compresas todos los meses o uno cada dos meses o lo que sea pero con esta copa te sirve para seis años hasta que tengas que comprarte otra y al principio si son caros son en la página que he comprado ha salido por 20 euros pero si calculas 20 euros por cada seis años cuando cuestan 5 euros cada paquete de tampones cada mes ya puedes calcular tú el dinero que estás gastando en productos higiénicos me encanta es que no no puedo decir mucho más no mancha para nada si aprendes en cuanto aprendes a ingerirlo bien ingerirlo a meterlo bien dentro de la vagina no debería manchar para nada hay muchas maneras de meterlo en la página web que voy a dejar la página web de del organica de la copa menstrual te da tutoriales y todo como insertar eso y yo para mí la manera más fácil de insertarlo es coges la copa la haces un pinchacito aquí y así y ya está y lo metes así y cuando sueltas se abre así dentro fácilmente imagínate que mis manos son la vagina y así es como acaba la copa dentro y aquí va bajando la regla y va cayendo todo en esta copita en temas de cómo sacarlo la idea es utilizar los músculos del abdomen del estómago para apretar hacia abajo como si estuvieras meando cagando va bien meando y luego insertas los dedos dentro para buscar esta tirita de silicona y con la fuerza de tu abdomen y tus manos vas tirando hacia abajo y nada lo único que hago es voy al baño lo limpio y saco todo lo que tenga dentro con sólo agua caliente no utilices jabones ni nada que no sea un jabón si tienes un jabón que es para la zona femenina genial pero si no no te recomiendo porque eso puede irritar ahí dentro para viajar todo no necesito preocuparme en comprar tampones ni nada solo meto esto en la bolsita de algodón ecológica con quien te viene lo metes lo cierras y ya está lo guardas en tu mochila en lo que sea que no sé de qué más hablar sobre él porque me como he dicho ya como mil veces en este vídeo me encanta resumiendo no mancha para nada si lo aprendes si lo metes bien no tiene sustancias tóxicas ahorras un montón de dinero y también no está testado en animales como tampones y compresas presa sin certificado como hipo alergénica ventajas hay muchas perfecta para las vacaciones perfecta para las actividades acuáticas úsala mientras duermas mientras duermes sin olor y sin el condón cordón me puse en contacto con la compañía de la copa menstrual para daros un descuento así que si metéis este código al comprar la copa menstrual os va a salir un descuento del 20% de nada lo siento si este vídeo era un poco random pero me parecía un tema de conversación bastante interesante e importante para ti y para el medio ambiente así que nada si lo compráis por favor aprovecha y utiliza mi descuento porque así os sale más barato que me salió a mí porque yo no conseguí ningún descuento y nada si lo compráis por favor comentadlo abajo en el en el vídeo contándonos vuestra experiencia utilizando la copa y nada nos vemos en el próximo vídeo chao